La ONG Urensana de Daño Cerebral Adquirido Renacer, presidida por Loli Álvarez, organizaba anoche en el liceo su primera cena benéfica para captar fondos y seguir ayudando a las personas afectadas y a sus familias. El liceo llenó todas sus localidades en un evento que reunió a las autoridades locales y a una buena parte de la sociedad urensana. El objetivo era visibilizar el trabajo que realizan, centrado en ofrecer una atención de calidad a los pacientes cuyas necesidades no están cubiertas por ninguna otra entidad. Además, los recortes de los últimos años han hecho que tengan que prescindir de algún trabajador, de ahí la necesidad de iniciativas de este tipo para aumentar su financiación. Todo un éxito en esta primera cena que seguro tendrá continuidad en el futuro.